La Kitsi Navas, de caso, perdón, de caso, la Kitsi Navas, y ustedes estaban ahí, pero yo vi súper buena onda entre Andrés, tú, Lucho y Daniel, yo no vi ninguna cosa más. Mentira, no fue así amiga, yo no estoy para mentir, porque la verdad es que Andrés, me duele el alma decirlo, de hecho me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, porque de hecho Andrés no nos pescó nada, entró a una oficina separado. A ver, no, 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 para, para, es cierto. Cuando uno va, porque yo fui, el año pasado, cuando dije que el cine porno no tenía nada que ver con lo erótico, nos metían a todos en un camarín y estábamos todos, estábamos la Kami Andrade, yo, el guaguito, estábamos Andrés Baile, todo fue una onda. ¿Andrés se fue a otro lugar aparte de ustedes? Sí, nosotros estábamos, cuando fuimos a firmar el contrato, Luis fue a firmar por 300.000, yo por 350.000. Tú, Lucho, fuiste por 300, yo fui por 350, amigo, amigo. Nos juntamos, porque firmamos el contrato en una sala, posteriormente nos hicieron el PCR en otra sala, y posteriormente tuvimos una reunión como de pauta con la gente de Canal 13 en otra sala. O sea, cosa que estuvimos siempre los tres, ¿cachai? Siempre los tres, pero parece que fue Andrés que llegó más tarde, Sergio, y llegó por otra puerta, por otro lado. Que el otro todavía no estaba, ¿te acordás? No, por el final no nos habló nunca antes del programa, ¿te acuerdas? Estaba como enojado ese día, no. De hecho, Paula, la única vez que habló con nosotros fue en el programa, decían, ponte tú, ya, cámara, acción. ¡Ay, Luchito, Sergio, Daniel, los quiero! Corte comercial. Cámara. ¡Ay, los he hecho de menos! Y nosotros así como, te juro, nosotros dijimos que esta cuestión es como una parola. ¡Oh, broma! Bueno, y de ahí, me imagino que esto fue en diciembre, y supongo que ahí Andrés estaba recién entrando a Mega, diciembre del año pasado. Entonces, ya de ahí es más, ustedes no hablaron más con Andrés. Y aparte, la verdad es que había que buscar, y a mí se me ocurre también, tonto, dice, hay que buscar un nombre al equipo. Entonces, yo digo, oye, Andrés, que era el editor periodístico de Melate, ¿deberías tú como ayudarnos? ¡No sé, editor de nada, me dice! ¡Tor de nada! Yo te quedé mirando. Oye, bueno, a mí me tocó con Andrés, po. Y lo pasamos, y él, ¿sabes qué? Se reía de cada estúpida y es que hablábamos todo. Y él puso el grupo Bum Bum, como era farándula, espectáculo, el amor, somos los Bum Bum. Y él creó toda la cuestión. Bueno, es que, no sé. No, amiga, acá no funcionó de esa manera, amiga. O sea, bueno, en fin, ¿cuánto promedió el programa? No, no fue increíble, increíble. Súper bien. ¿Cuánto marcaron? No sé cuánto marcaron. Como 48 puntos, amiga. No, 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 pero dice que fue uno de los mejores de la temporada, según las productores de Canal 13.